¡Qué bárbaro! ¿Qué te pasa? Pues este libro, mano. ¿Qué tiene? Pues está buenísimo. Se llama La Disputa por México. Es de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. ¿Ya lo vieron? Me suenan, me suenan. Mira, mira, es alucinante. ¿Qué estás leyendo? Pues este libro. ¿Y de qué va? Pues de sus entrevistas, de las que hicieron. Está buenísimo. Estoy drogado, ¿qué pasa? Sí somos. Tranquilo, rapé, tranquilo. Oye, ¿qué tal vez ustedes? Carajo, ¿cómo que otra vez? ¿Qué está pasando? Esto está, tiene alguna droga. Ya está hablando como Alejandro y Álvaro. Se pronostican heladas, ¿o qué? Tranquilo, tranquilo. Tenemos que invitar a estos cuates. Este es alucinante. ¡Qué bárbaro! Ya no estoy leyendo estas chingladeras, hombre. Otra vez ustedes. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué estoy haciendo? A ver, a ver, ¿cómo es posible? Por lo menos está bueno. Está buenísimo. Los tenemos que invitar, los tenemos que invitar. Son buenísimos. Ya, 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 ya. Oye, otra vez ustedes. De hecho, ya los invitamos. ¿En serio? Ya no tardan en llegar. Pero, pero, por favor. Ahí están. Ahí están. Ay, ya para que dejes de alucinar, man. Estoy alucinando casi. Ahora sí que es esto. Pásale, pues tú, maestro. El gordo y el flaco. Bienvenidísimos. Bienvenido, adelante. Bienvenido, qué gusto verlos. Encantados. Qué gusto tenerlos, por favor. Gracias, gracias. Nos sentamos. Por favor. Álvaro. Súper periodista. Ya, ya, ya se está perdiendo la puerta. Ya se está cayendo la puerta. Ah, sí, sí. Ya, malo. Ya, ahí está. Oigan, bienvenidos a la verno. Muchas gracias por la invitación. Otra vez. Puestísimos. Ustedes fueron padrinos de hace dos temporadas, de un inicio de temporada. Y hoy estamos iniciando temporada. Ah, pues sí. Si quieren que se les caiga el rating. Si quieren que se les caiga el rating. No, preparan el contrario. Se ponen nervioso. Sí, se ponen nerviosos. Como nerviosos estamos nosotros. Oigan, pues están estrenando libro. Sí. La disputa por México. Dos proyectos frente a frente para el 2024. Que es básicamente una serie de entrevistas con personajes del elenco de lo que será la sucesión. Pero todo con este, con esta idea de que están en disputa dos proyectos. Como dice López Obrador, distintos y contrapuestos. Y eso fue lo que estuvieron manejando. Un poquito retomando esta idea del libro, la disputa por la nación, ¿no? De Cordera y Tello, ¿no? De Cordera y Tello, ¿no? Así es. Bueno, lo que nosotros pensamos en su momento es que efectivamente había que retomar esa parte, un capítulo que yo creo que hay una generación de escritores intelectuales que no lo podrán narrar. Así es. Este, que tomó partido, que ha estado dentro de, digamos, de uno de los polos. Y nosotros pensamos de manera muy modesta que los principales protagonistas de la sucesión tenían que narrar una parte de esto. Y hay dos ensayos, uno desde la derecha, otro desde la izquierda, no necesariamente nuestras posiciones personales, sino con el interés de decir dónde está cada polo. Claro. Bueno, sobre todo porque tú eres un experto en la derecha mexicana, hermano. Vaya que la has estudiado durante dos décadas, por lo menos. Más tiempecito ya, pero en efecto. Exacto, pero si digamos, tenemos que ubicar, efectivamente si tomamos como referencia la disputa por la nación, que es un libro de 1981, en la emergencia del modelo neoliberal, de la instauración en México de este modelo depredador, cuyos resultados están expuestos ya de manera tan amplia hasta el 2018, por supuesto que se imponía un libro que analice y que exponga en voz de los protagonistas de uno y otro proyecto, ambos extremos que están efectivamente disputándose el destino de México y pensamos que como periodistas teníamos la responsabilidad de poderlo acreditar, insisto, a partir también de los propios protagonistas. Es curioso porque el libro que escribieron Tello y Cordera hace varios años, se da justo cuando inicia el periodo neoliberal y yo creo que este libro se está escribiendo cuando el modelo neoliberal está en una crisis profunda. Es curioso porque en aquel libro no se le daba voz a esos dos sectores protagonistas. Y ahorita lo que ustedes están haciendo es que están buscando a los principales actores o a los actores más visibles de uno y otro bando y les están dando el micrófono. Ahora, es curioso porque sí son dos modelos absolutamente irreconciliables. Sí, el libro plantea mucho eso, que hay dos grandes proyectos efectivamente, uno que es discontinuo, que ha tenido la presión constante, digamos desde el Estado incluso, que es la izquierda, es un modelo que se cae y se levanta y se cae y se levanta, que ha sido víctima de fraudes electorales, que ha sido víctima de asesinatos, de, digo, el salinismo es un ejemplo, más de 300 militantes del PRD asesinados en su momento, y el otro proyecto, que es un proyecto muy bien construido, que ha tenido tiempo, digamos, para ir tomando el poder e ir apropiándose de las instituciones. De repente, no solamente tomaron el poder, sino que tomaron la derecha y se construyeron un centro muy amplio y muy cómodo en el cual transitar, de tal forma que adentro, pues un Claudio X. González se puede llamar de izquierda, o un Lorenzo Córdoba, abiertamente se declaran de izquierda, porque tomaron ese centro hasta donde pudieron, por la posibilidad que les dio también dirigir las instituciones e ir tomando el poder. Es lo que se llama hegemonía. Claro, y al mismo tiempo estar dándole garrotazos a la izquierda. Además, se tardaron décadas en construir esta hegemonía. Fueron avanzando con mucha lentitud y fueron haciendo cambios paulatinos, y llegaron a tener el control prácticamente total de todas las instituciones del Estado. Pero no solamente de las instituciones del Estado, sino de instituciones privadas, que por supuesto se entrelazaron con las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Es decir, una hegemonía ideológica, que en el caso del modelo neoliberal es nítido, pero que viene desde antes, es la derecha que ha estado en el ejercicio del poder también por la vía del PRI. No es solamente el PAN, o ahora el PRIAN, como ya plásticamente está expuesto. El McPrián ahora. El McPrián que está cocinándose. No dejes de lado al PRD. No, no, no al PRD. Yo diría no dejar de lado al Partido Movimiento Ciudadano. Entonces, por supuesto, los tres partidos históricos de México, que son el PRI, el PAN y el PRD, hoy están ensamblados y está cocinándose la incorporación de un cuarto, que es el Partido Movimiento Ciudadano. Es decir, serían los cuatro partidos tradicionales en México que hoy se unifican bajo la coordinación, no de cualquier individuo ni cualquier personaje, sino un representante de la oligarquía nacional y el representante también del sector patronal formal, como es Claudio X. González por una parte y Gustavo de Hoyos por la otra. Entonces, es muy padre lo que estamos viendo, porque están ya expuestos a la vista de los mexicanos los dos proyectos y ya ese centro, que era muy cómodo, pues ya ha ido desapareciendo, ahí con melón o con sandía. El libro empieza con un texto que inicia con un desplegado, recordando un desplegado de empresarios en 1960, donde se enfrentaban a, cuestionaban al presidente López Mateo, preguntándole, ¿es usted socialista o no? Y estos empresarios, defendiendo obviamente sus intereses, los intereses del capital, finalmente, ese es como que el banderazo de inicio para que se fueran poco a poco haciendo de todo el poder que se logra ya con el neoliberalismo, ¿no? Sí. Mira, ellos han ido presionando, digamos que en ese momento era una fuerza externa al Estado con intereses, claro, en tomar el Estado, y entonces empieza una presión muy inteligente, oiga, nosotros generamos los empleos, no se les olvide, oiga, pues es que el salario tiene que crecer, espérame, no, porque entonces se van a caer los empleos, etcétera, y entonces aprenden a utilizar distintas herramientas desde la economía y desde la invención de un modelo, porque al final lo que te dice es que ellos construyeron un modelo a la mexicana para irse apropiando de las instituciones, pero esto es más evidente todavía en el neoliberalismo, transita, digamos, en estas décadas, desde los 60's, empieza a verse la irrupción del empresariado en el poder, y luego ya el neoliberalismo es el banderazo de la instauración del modelo que han construido con paciencia durante una buena parte del siglo XX, entonces caminan de la mano hasta que se atreven, dicen, ¿por qué no? Ponen a uno de sus gerentes, un gerente de Coca-Cola... ¿Logran privatizar la presidencia? Es correcto, y ponen a su gerente un ignorante, inútil, este... ¿A quién te está refiriendo? Bueno, a Calderón. Bueno, entre otros, pero yo creo que ahí la clave fue lo de Coca-Cola, porque con lo otro pueden ser varios, pero con Coca-Cola es lo que es el piño. Sí, bueno, cualquiera de ellos, ¿no? Porque ya es la toma de la presidencia. La privatización. Claro, ya. Es nuestra y ponemos a quien queramos, como pones un gerente, pones un Oxxo en un lugar, pones... Da lo mismo. Nosotros tenemos que poner un corte comercial, no sin antes ir con el trovador transgénero, que ahorita viene. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Sabía que si te volví a ver, me dirías otra vez una mentira, difundiendo fake news en la mañana. Y en todos los minutos de mi vida, creíste que yo era de tus tontos. Todo el día me pones noticieros, donde sale un locutor con roncas voces a soltar sus chismes marrulleros. Levantate de la televisión, olvida la mentira que hoy oíste, mandalos a volar, ya basta que te digan mentira tras mentira tras mentira. No la sé apagar, que me perdone Dios, cambiemos de canal, ya lo cambié. No la sé apagar, que me perdone Dios, cambiemos de canal, ya lo cambié. Levantate de la televisión, olvida la mentira que hoy oíste, mandalos a volar, ya basta que te digan mentira tras mentira tras mentira. No la sé apagar, que me perdone Dios, cambiemos de canal, ya lo cambié. Ya cambia de canal, quítale al canal dos, o apágale que yo ya le apagué. Estamos ni más ni menos que con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela. Y estamos hablando del libro La Disputa por México. Estábamos hablando hace un ratito de que los empresarios publicaron en el 61, en el 60, un documento en el que retaban al gobierno. Un desplegado en Excelsior. Un desplegado en Excelsior. Pero yo estoy convencido de que los intentos del empresariado por tomar el poder empiezan antes. Empiezan, de hecho, cuando Salinas Price se trae aquí a los neoliberales. Él se trajo a Ludwig von Mises, él se trajo a Friedman, él se trajo a varios, a Hayek, si mal no recuerdo, se los trajo aquí a dar conferencias. Y él funda el Instituto de Estudios Económicos, ¿no? Sí. Es muy importante identificar el momento histórico en el que la emergencia de los intereses privados no solamente influyen, sino que se superponen a los intereses públicos. Y la década de los 60 es clave. Ya había pasado, por supuesto, el gobierno alemanista que fue claramente proclive a los intereses privados. Pero los 60 es muy importante por el triunfo de la Revolución Cubana. Y en los 60, empezando los 60, particularmente se crea una institución clave también para lo que hemos visto en México en las décadas recientes. Se crea el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que hoy se llama Consejo Mexicano de Negocios porque ya hay mujeres. Y los 70 son también muy importantes no solamente por el gobierno de Echeverría, después de un gobierno represor a quien le aplaudieron los empresarios por haber reprimido el movimiento del 68. Pero en el 76 se crea el Consejo Coordinador Empresarial. Y los empresarios toman la determinación, toman la decisión de abordar ahora sí al gobierno, tanto que logran que uno de ellos, que era José López Portillo, llega a la presidencia. Al final se pelean con él por la nacionalización de la banca y eso todavía motiva más que comiencen, por ejemplo, abordar al pan. Al pan lo veían con desprecio y en los 80 ya es el abordaje del pan y comienza el proceso de derechización o de ultra derechización del pan y con Salinas el ensamblaje PRI-PAN que dura hasta el 2018. Esa línea de conducción es muy importante no perder de vista porque el asunto no comenzó ni siquiera con Carlos Salinas. Viene de antes. Salinas logra cuajar, digamos, y es la primera versión del PRI-AN que hoy vemos materializado en la coalición Va por México patrocinada por estos dos personajes del poder económico. Sí, pero aquí hay una cosa que sí hay que tomar en cuenta y es que el proceso no se da solamente en México. Por supuesto. Es un proceso internacional. Hubo todo un proceso, lo que se llama la oleada neoliberal o la contrarrevolución neoliberal, que se impulsa sobre todo a partir de la crisis del bloque socialista. Mira, hay momentos clave donde los empresarios crecen, se crecen en México. No es casualidad que los sindicatos patronales aparecen en momentos en los que hay una profunda crisis económica en México. Los 70s, por ejemplo, los 80s toman una fuerza inaudita, mientras que la clase trabajadora se hundía y llegaba y tocaba fondo después de un periodo largo de crecimiento. Es el momento en el que los empresarios no solamente consolidan capital, sino poder y poder dentro del Estado. Es decir, las crisis les alimentan a ellos el ansia de poder y les dan justificación para crecer dentro del Estado. Y empieza la toma del Estado, empieza la justificación de los sindicatos patronales, empiezan a decir, es que nosotros lo podemos hacer mejor. Y empiezan a inyectar permanentemente la duda, tanto que la toma de las universidades o del sector educativo tiene que ver con eso, con decir, nosotros podemos educar, nosotros podemos producir empleos, nosotros podemos hacer crecer el país hasta lo último, nosotros podemos ser el Estado, que es lo que vimos los últimos años. Pero esto implica dos cosas, implica entre otras cosas la ruptura del pacto social que estaba establecido en la Constitución del 17, e implica realmente la supeditación del Estado a una camarilla, a un grupo de interés económico muy sólido. No, eso son las reformas constitucionales de Salinas primero y después de Peña Nieto. Es decir, se van justamente al texto constitucional. ¿Por qué después de la Constitución de 1917 se da la Guerra Cristera? Por el artículo tercero. ¿Por qué después de la Constitución de 1917 se da también, o de la nacionalización del petróleo, se da la creación del PAN? Por la misma razón. Así es. ¿Por qué en 1960, después del triunfo de la Revolución Cubana, se crea el Consejo Mexicano de Negocios? ¿Por qué después del gobierno de Echeverría se crea el Consejo Coordinador Empresarial? ¿Y por qué después de la nacionalización de la banca en 1982, todos los presidentes de la Coparmex, ojo, se convierten al PAN, en la Coparmex, como un semillero del PAN, en la idea de que, hombre, los empresarios sabemos hacer mejor las cosas. La misma lógica para privatizar todo. Claro. La ineficacia de teléfonos de México hay que privatizarlo. Y esa es una de las premisas que enseñan en el Iltam, en las escuelas privadas, perdón, en las más caras, eso es lo que les enseñan, nosotros hacemos mejor las cosas que el gobierno. Y les enseñan a hacer patrones y les enseñan a... Con todo esto construido, es un discurso muy hábil, porque, por ejemplo, todo el discurso del éxito... No necesariamente verídico, ¿eh? No, no, voy para allá. Exactamente voy para allá. Es un discurso muy, muy hábil, basado en la mentira. Y voy a poner un ejemplo, el más claro de todos. Todo lo que vemos nosotros de la idea del éxito. Peter Drucker construye, el padre del management moderno, construye una idea del éxito, que es invitar a los trabajadores a formar parte de una élite. O sea, decirles, oigan, compartan el beneficio con los de abajo. Era la idea original de Peter Drucker. Después lo que viene es los libros de Samus. Diez ideas para el éxito, vendiendo una mentira a todas luces, porque nadie... no puedes tener diez alinas pliego, hombre. No puedes tener... o sea, hay una base... Bueno, no en el mismo país. Bueno, en realidad en este país se puede hacer absolutamente todo, porque sí tienes diez alinas pliego en el fondo. Son diez personajes que se hicieron. La lista de los diez que hoy tienen dinero en México son salinas pliego. Es decir, viven del Estado, tienen concesiones del Estado, los creó Salinas de Gortari, vienen de un apellido, se metieron en la educación, se metieron en los sindicatos, tomaron el poder y los medios, participaron en el poder y los medios. Y entonces, y sí, se construye una burbuja que termina reventando. Bueno, el nombre de Salinas Pliego es muy importante. Importantísimo. Muy importante, no solamente por él mismo, un personaje vulgar, sí, multimillonario, a costillas del Estado, sino por de dónde viene y la manera de hacer negocios y de comportarse. Y el caso de su padre, Hugo Salinas Price, es muy importante que se conozca. Y lo ha dejado por escrito cuál es la manera de hacer negocios de ese clan. Hugo Salinas Price, en sus memorias, memorias de Electra, cuenta, por ejemplo, no solamente cómo las huelgas eran reventadas por él, sino, por ejemplo, la simpatía política por el fascismo. Por el muro. Por ejemplo, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, el muro que operó en la UNAM, fue financiado por él. ¿Qué fue el muro? El muro es lo que, es una de las tantas organizaciones que manejó la organización secreta del Yunque que sigue existiendo. Por supuesto. Entonces, hay una línea de comportamiento que tiene muchos años en México y que, por supuesto, explica por qué un individuo como Salinas Pliego actúa como actúa, no solamente con sus trabajadores, sino ante los poderes del Estado. Claro. Le da la gana no pagar impuestos y puede gastar millones de pesos en despachos de abogados para aferrarse, aunque las sentencias ya le ordenen que pague. Dice, no, porque me da la gana, porque se siente como un poder superior todavía al Estado. Otro de los desplegados, hablamos de un desplegado hace unos momentos, que salió en 1960, de los empresarios, y hay otro desplegado que se menciona mucho en el libro, que es un desplegado de intelectuales. Que coincidió con esta idea de Claudio X. González de unir a los tres partidos más importantes, esto de importantes, entre comillas, de oposición, lo digo por el PRD, este desplegado de los intelectuales, encabezado por Enrique Krause y Aguilar Camín, en donde llamaba a eso, a que se unieran toda la oposición en contra del gobierno de López Obrador. ¿Cuál ha sido el papel de estos intelectuales? En particular. Qué chulada. Mira, digo qué chulada, porque yo cuando vi, cuando me desperté y vi ese desplegado, publicado en Reforma, lo leí, y la verdad es que es gozoso en términos de cómo el pensamiento un punto supuestamente crítico la de las élites, particularmente de los dos cacicasgos culturales en México, que son los de la revista Nexos, que dirige Héctor Aguilar Camín, y la revista Letras Libres, que dirige Héctor, digo, Enrique Krause, llaman al PRI, al PAN, al PRD, al Partido Movimiento Ciudadano, a la oposición a unirse. Yo en ese momento no sabía, no sabíamos, que en realidad tenían reuniéndose en la mansión de Claudio X. González, en las domas de Chapultepec, los principales partidos, los dirigentes de esos partidos políticos, con Claudio X. González y con Gustavo de Hoyos, que se comenzaron a reunir desde marzo del 2020. Pero ya existía antes un antecedente, que es que en Guadalajara, con Raúl Padilla, se unificaron Mario Vargas Llosa, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, y creo que hasta fue Claudio X. González. Sí, por supuesto, no registro Claudio X. González en la Universidad de Guadalajara, que es, digamos, otra de las instituciones en las que forman ese casicazgo, esa articulación de intereses, que alcanzan el mundo de la cultura, y el mundo del conocimiento. En el caso de Raúl Padilla, no hay que olvidar que fue el coordinador de cultura de la campaña de Ricardo Anaya. O sea, no son cosas ajenas. Y no hay que olvidar que Krause fue el que avaló la coalición PRI-PAN, perdón, PAN-PRD-MC en el 2018. Y el que hizo la operación Berlín. Por supuesto, y es el ideólogo junto con Aguilar Camino, de esa legitimación ideológica de unirse contra los peligros del populismo y del comunismo. En los hechos, esos son ideólogos en ese sentido. Pero ese desplegado es efectivamente muy importante. Cuando conversamos tanto con Gustavo de Hoyos como con Jesús Zambrano, Marco Cortés, les preguntamos qué tanto fue ellos fueron los que animaron esta coalición y por supuesto que elogian eso. Claro que las reuniones comenzaban antes, pero ya estaban, el bloque ya estaba formado, no en 2018. La coalición de intereses viene desde el 88 de una manera mucho más nítida. En el 2000, también junto con Fox, y en el 2006 sin ninguna vacilación se colocan al lado de la defraudación electoral para imponer a Felipe Calderón. Que digan hoy, todavía, que no hubo fraude en el 2006 es, pues, deshonestidad intelectual. Pero es que todo lo que dicen es deshonestidad intelectual. O sea, ese desplegado y todo el discurso y que manejan sus entrevistados en la parte de la derecha es deshonestidad intelectual. Son mentiras. Lo que pasa es que hay detrás una construcción de idea. Es decir, cuando ellos llegan al desplegado este, precisamente, el 15 de junio, ya cuando llegan ahí, ellos ya trabajaron la idea. Ya sabían que lo que venía, ya habían trabajado la idea y luego depositan ante la opinión pública un documento que pretende decir que es una idea que salió todo en espontáneo. Lo mismo sucede en el de la deriva autoritaria. Pero si tú revisas los desplegados de hecho de ese grupo, cuando ellos se manifiestan, por favor, por ejemplo, para validar el fraude del 88, ya se habían sentado con Salinas, ya tenían construida una idea ellos mismos, entonces salen a avalar. Es una inteligencia perversa, por supuesto, pero termina siendo una gran inteligencia porque tienen en su entorno muchas cajas de resonancia, tienen los grupos académicos para que les retumben todo lo que ellos dicen y todo lo que ellos firman, tienen los medios de comunicación. Pero ya no les está funcionando igual. No, no, evidentemente. Pero lo que estás describiendo es muy interesante porque el neoliberalismo en todo el planeta se fue instaurando a partir de lo que llaman think tanks o estanques de pensamiento. Lo que tú nos estás describiendo es uno de esos estanques de pensamiento actuando orgánicamente con sectores del capital, con actores políticos y con grupos intelectuales. Pues sí, porque justamente parte de la toma del centro viene de ahí. O sea, para tomar el centro tú necesitas varias cosas. Primero, un pensamiento progre que sea políticamente correcto digamos ante las mayorías que incluyen los discursos más bonitos, lindos y políticamente correctos que es es más, hasta el cabello de Claudio X. González es parte de eso. O sea, él es hijo de un oligarca que es heredero de una fortuna hecha básicamente con favores del Estado pero él en su apariencia incluso yo bromeaba en algún momento él en algún momento no se debe bañar para ciertas entrevistas. De verdad, lo digo abiertamente. es ese centro ese cómodo y lindísimo centro que les ha permitido a ellos navegar con banderas que si hubiera una polarización desde entonces no hubieran podido con ellas son banderas que cargan con mucho orgullo en el centro porque es muy cómodo. Sí, pero aquí hay una cosa que es curiosa también parte de lo que hacen estos estanques de pensamiento es construir narrativas y una de las narrativas que se construyeron en la era neoliberal es la narrativa de la importancia del centro. Si tú revisabas los debates en la década de los 70s, 80s o están los 80s y 90s tú veías que en España en Francia todo el mundo se peleaba para ver quién es el centro. Cuando ya Claudio X. González te dice que él es de izquierda cuando Chumel te dice que él es de izquierda es que ya perdieron ese debate. La brújula. Sí, perdón y yo creo que sobre todo se reforzó esa construcción de la narrativa del centro después del derrumbe también del socialismo en Europa del Este y entonces a la izquierda también la despojaron de una narrativa porque ya que vendía la izquierda tenía que correrse al centro precisamente para decir bueno ya no ya que yo ya se acabó ya no podemos vamos a hacer social democracia y la social democracia era más bien derecha disfrazada y la derecha se hizo también progre y los team tanks justamente construyeron la idea de que no la derecha no es el centro es la social democracia y entonces los de derecha se vuelven liberales yo soy liberal y adoptan ciertos comportamientos liberales yo estoy a favor de la libertad sexual a favor del aborto de la protección del medio ambiente defendiendo la depredación justificándola justificándola y hay una línea que une a todos esos team tanks o centros de pensamiento es la democracia es decir ellos perdóname déjame termino el argumento déjame termino el argumento perdón ellos toman democracia como un eje que los une a todos porque se trata de vender una idea de democracia que ellos tienen muy clara y que saben como les va a servir en el caso mexicano muy concretamente esa idea de democracia es ustedes voten les vamos a dar herramientitas para que jueguen tengan ahí están estos monitos ustedes voten ahí les van sus aparatitos no se metan con el resto de las cosas no se metan con nuestras concesiones no hablen de democracia económica no hablen de eso porque entonces es un discurso socialista comunista populista y además ustedes no saben o sea aquí es democracia supuestamente política y entonces se inventan que es el otro gran invento del neoliberalismo en el caso mexicano dos partidos que piensen igual y que se puedan compartir el poder y que ideológicamente nunca se molesten uno al otro y que lleven siempre la misma ruta y que aparenten dos proyectos distintos claro y entonces que ponen sobre la mesa te ponen las cartas del juego supuestamente democrático electoral para que tú no te metas con la democracia económica que tú nunca cuestiones que esto no puede ser una democracia hasta que los bienes del estado y la riqueza de la nación no sea distribuida de manera equitativa o sea y empieza la apropiación obviamente de todo Kimberly Clark que tiene pozos de agua para los próximos 100 años venden al estado son el estado ¿cómo defiende la derecha o con qué argumentos disfraza su única bandera del dinero? ¿cómo se defiende? es una gran pregunta es una gran pregunta ¿cómo se defiende? o sea ¿qué les argumentaban? es interesante porque el más articulado diría yo de los entrevistados del sector de la derecha de este proyecto patronal que entrevistamos para este libro es Gustavo de Hoyos el presidente de la Coparmex justamente cuando se crea la coalición va por México PRI-PAN-PRD aunque también hay que decirlo participaron en las primeras negociaciones el partido Movimiento Ciudadano sus dirigentes y el partido con el que simpatiza Ciudadano es México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón es mi candidata Margarita yo dije primero yo levanté la mano primero ya los dos hombre al cabo son dos son cinco aquí no ganan pero ya se me fue la onda no pero decía yo que ¿cómo lo justifican? ¿el más articulado Gustavo de Hoyos? sí y en efecto es que él no tiene que disfrazar nada exacto por eso es real por eso es interesante la conversación con él que sale porque porque él dice lo que cree en ese sentido no hay simulación es el más legítimo de todos ellos y en ese sentido creo que es muy útil no solamente leer la entrevista que publicamos en el libro sino verla que por cierto la entrevista se estrena el domingo próximo hoy hoy es domingo lo pueden ver sin embargo al aire en el canal de YouTube una conversación en la que él sin vacilación expone casi como Margaret Thatcher el modelo que están ofreciendo para México y que define como el México ganador el México ganador sí pero también Marco Cortés dentro de su muy discurso muy limitado muy de mitin por decirlo de esa manera habla por ejemplo del proyecto que él y sus compañeros tratan de de articular para ofrecerse a México el proyecto que es de un México de México de mexicanos aspiracionistas como él lo dice contra un proyecto de los que quieren que papá gobierno les regale todo o sea con esas expresiones sí y en ese sentido también creo que es muy importante que lo digan como lo ven como lo sienten pero si lo creen yo creo que yo creo que por ejemplo este gobierno es un desastre México se está yendo no no claro lo tiene mira yo creo que retomando esa idea donde la deja donde la deja Álvaro oírlos decir a estas alturas no les des pescado dales una red que eran los planteamientos de hace 30 años hace 30 años era esa la idea es de un planteamiento Marta Sagún digamos para ponerle en voz de alguien imagínense o sea de alguien que ha comprado un solo libro en su vida y es un libro los 10 pasos para el éxito no les des este no libros de Sambos enséñalos a pescar claro de autoayuda en cuanto de autoayuda tú llegas y ves la red ¿no? que te dan y atrás dice Kimberly Clark de México ese A es el que lo construyó y luego si lo quieres si te la quieres llevar entonces te lo jala el que está allá atrás y te dice no aquí la pagas y es anabono si te vas a tardar 30 años en pagar la red ¿no? ese es en realidad el modelo pero ellos no tienen un sustituto de modelo el sustituto de modelo en el caso mexicano es era el centro la construcción del centro se habían apropiado del centro con todo y discurso y habían penetrado hasta la academia las universidades y demás para tener un proyecto alternativo de centro después de que el capitalismo salvaje les había quedado tan mal los había exhibido ante el público los números los números del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional los números de los propios países te decían que ese proyecto había quebrado entonces ya se habían apropiado del centro ahora lo que ha pasado con la polarización que hay la polarización en México no hombre es maravilloso que bueno que existan polos o sea yo no me compro que Claudio X González es de izquierda con todo respeto para el señor pero no y sobre todo para la izquierda pero fíjate tú cómo habían construido esa alternativa de centro que queda Álvaro tiene una frase que para eso que es les vacían la alberca cuando se empiezan a formar estos dos polos entonces se les vacía la alberca de centro entonces tienen que se ven en el centro y tienen que tomar partido pero además ya se quedaron sin discurso real porque por ejemplo Santiago Krill dice una cosa muy curiosa critica el gobierno de López Obrador diciendo que que no ha que no ha enfrentado los intereses del régimen anterior es decir los intereses que él representa y su propuesta es regresar a esos a ese régimen exactamente es que qué es lo que ofrece dicho por ellos mismos la oposición coaligada cuál es el proyecto alternativo de nación del México ganador que así se va a llamar aquí lo revela Gustavo de ellos el México ganador bueno para empezar quién lo está haciendo escribiendo con su puño letra Claudio X González dicho por él mismo nosotros no estamos suponiendo nada toda esa información de la misma manera que Alejandro Páez Varela publica un ensayo precisamente con esta trayectoria de la izquierda yo publico un reportaje sobre cómo se concibió y cómo se materializó la coalición de partidos va por México y quienes no solamente son sus dirigentes sino sus ideólogos y quienes están elaborando el programa alternativo al de López Obrador y es Claudio X González que es una maravilla que va a contener pronto lo sabremos porque en noviembre dijo que en marzo en el primer trimestre del año estaría listo hasta donde yo sé ya casi está concluido van a va a ser presentado a los partidos políticos para que se discuta se discuta de la mano de un de un oligarca de un magnate un magnate como Claudio X González un patrón el patrón va que va a ofrecer una cosa puede uno estar seguro porque no es una suposición ya lo está plantearon en el 2021 y en sus posiciones como aquí en el libro se puede ver es volver a lo que había antes del 2018 va a haber cosas novedosas quiero ver cuál es su planteamiento contra la corrupción contra el pago de impuestos contra la educación o a favor de la de qué tipo de educación contra los fraudes a los pañales o y las 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 bueno porque esos son los hechos los hechos son cómo con qué autoridad moral con qué autoridad política con qué autoridad acecas claudio x gonzález puede hablar de honestidad cuando la empresa de la que vive que es un cuasi monopolio de la fabricación de pañales y de papel higiénico adultera ilegalmente así es los precios en el mercado entonces adulteraba porque lo cacharon bueno sí pero no estamos pero tampoco podemos saber que no los estén haciendo otra vez ese es parte del asunto es tan así que claudio x gonzález seguramente va a salir con un tema verde por ejemplo ellos le reclaman mucho al presidente lópez obrador que si el tema de la ecología este va a ser un proyecto muchísimo más verde las energías limpias y demás no nos hagamos locos hombre nomás solo dos datos a qué se dedica kimberly clark a los árboles a talar árboles tiene décadas talando árboles se dedica al papel eso es Kimberly Clark por un lado por el otro lado cuando los partidos de oposición votan claro este muy orientados por su líder que es el que los reúne en contra de la reforma eléctrica votan a favor de la de la la sociedad que existe entre Kimberly Clark e Iberdrola o sea Kimberly Clark es socio con una acción y con un peso en otra empresa de dos empresas de Iberdrola son las sociedades fingidas que les permiten no pagar la cantidad evadir los pagos que se tienen que hacer para la cera 500 mil millones de pesos al año 500 mil millones de pesos al año es decir al año estos señores evaden el equivalente a dos trenes maya en 10 años tendríamos este país conectado con los mejores trenes del planeta literalmente del planeta si les cobráramos lo que es el tren si les cobráramos solamente lo que han evadido imagínate nada más el tamaño bueno de ahí viene ese proyecto ahí se está construyendo ese proyecto ¿qué va a decir? pues va a ser de centro políticamente correcto nada más que obviamente en el centro la alberca ya está muy seca sabemos que representa hace rato decías Álvaro que hablabas de las reacciones de la reacción que ante la constitución del 17 reaccionaron con los cristeros ante la nacionalización del petróleo reaccionaron con el pan ¿va por México la reacción al triunfo de López Obrador en el 18 sí ahora formalizado va por México pero esa colisión de intereses que hoy formalmente y legalmente se coaliga ha operado en el país yo digo de una manera más nítida desde Salinas desde Salinas claramente Salinas es el creador del PRIAN en la primera versión ahora que bueno que así sea lo hacen de manera legal claro que hay una reacción y la reacción es eso se expuso en la mesa de la en la terraza de la mansión de Claudio X. González a ver no nos hagamos separados desaparecemos fue esa la lógica ¿cómo ¿cómo contrarrestar cómo enfrentar a López Obrador uniéndonos? y no lo pudieron hacer en el 2018 porque en el 2021 vista la perspectiva que tenían iban a ser efectivamente arrasados y ¿cuál era su idea? pues arrebatarle ser por lo menos un contrapeso mínimo en la Cámara de Diputados ni siquiera en el Congreso porque el Senado no se en la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados no solamente porque era la única que se renovaba en la elección intermedia sino porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la discusión y aprobación del presupuesto entonces era lo que buscaban decían ellos les ganamos les quitamos la mayoría absoluta les quitamos la mayoría calificada pero si Morena pero si Morena no tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados uno y dos no la tiene en el Senado en realidad su objetivo era ganarles 50 más uno y fracasaron y fracasaron aún cuando a Morena le fue mal por ejemplo en la Ciudad de México y para ellos fue su mayor triunfo y creo que si fue una derrota importante para Morena y para el proyecto de Claudia y para el presidente López Obrador por muchas razones que no tiene sentido ahorita analizar pero claro la reacción del 2018 es coaliguémonos por eso el mayor incentivo que tienen para seguirse coaligando sobre todo el PRI y el PRD es la muerte Borges tiene un poema muy fuerte en el que dice de repente no los unió el amor sino el espanto en efecto no los une el amor sino el espanto y los va a seguir uniendo claro para el PAN se va a convertir el PRI en una en una carga como el PRD también cuando el esta en este próximo 5 de junio hay elecciones en 6 estados si solamente pierde 4 estados la oposición el PRI se pierde 2 muy relevantes Oaxaca e Hidalgo y entonces solamente le van a quedar el Estado de México y Coahuila que se juega en el próximo año con posibilidades altísimas de perder en los dos también más en el Estado de México que en Coahuila de hecho van a llegar con una gubernatura en los hechos porque van a tener que compartir la candidatura de una de las dos con el PAN seguramente con el PAN es decir aún cuando ganara la coalición el PRI perdería la gubernatura porque en los hechos eso va a pasar ahora llega el PAN efectivamente con una carga ya esos dos logotipos va a haber un momento en el que se va a tener que deshacer de ellos el del PRI y el PRD porque los dos ya son una carga en este momento el PRI va a llegar con la menor extensión territorial de toda su historia a la elección del 2024 hoy ya lo está ya hoy ya lo está pero ahora sí ya es la que además era su fuerte era una era uno de los pilares era su fuerte por eso se puso y su operación territorial cuando se pudieron rehacer y la hegemonía de Morena hoy es eso el poder territorial al gobernar estados pues claro que es para ganar elecciones tienes es más importante tener poder territorial a través de gubernaturas no solamente la presidencia de la república y eso a Morena le beneficia es la nueva hegemonía por supuesto hay otro tema que no queremos dejar pasar ya sé que ya estamos más o menos en tiempo Cuauhtémoc Cárdenas dice que por los medios se está enterando de que el país está de la patada el papel de los medios de comunicación hegemónicos ¿qué papel están jugando? es que en efecto si hay quien solo se informa sobre todo aquí en la Ciudad de México con los medios de la Ciudad de México que no es cierto que sean nacionales no hay medios nacionales son medios de la Ciudad de México que se distribuyen en todo el país y no en todo el país tres ejemplares de reforma llegan a Mérida a Veracruz a Veracruz entonces si digamos la manera de informarse solamente se da en los medios de la Ciudad de México en los columnistas de la Ciudad de México en el resumidero de chismes en que se han convertido columnas institucionales de los medios impresos el país ya no existe prácticamente llegó un meteorito con la cara de López Obrador y lo destruyó la verdad de las cosas es que la narrativa que predominante hegemónica en México sin embargo son los medios de la Ciudad de México sí pero esos medios que son tan que al final de cuentas hay que aceptar que son muy poderosos es decir tienen fisuras brutales entre otras cosas porque cambió la forma en la que la gente se informa ya la gente se informa por redes sociales y hay canales como sin embargo que tienen un peso absolutamente inédito en este país y son canales que no obedecen a la lógica de los modelos de información neoliberales que están siempre ligados a grupos específicos de interés son de repente canales de periodistas canales ciudadanos eso yo sí creo que les está haciendo un daño enorme y les está impidiendo implantar su narrativa ahora tú preguntaste hace rato ¿cómo se logró implantar cómo lograron imponer sus intereses sobre la gente pues a través de estos medios a través además de la construcción de una serie de narrativas que son increíbles por ejemplo ¿cómo congelaron el salario? con la inflación es decir perdón los salarios son inflacionarios no te conviene ganar más porque todo va a subir es decir perdón son lógicas sumamente son narrativas muy jaladas de los pelos pero las pueden imponer si tienen los medios cuando dejan de tener los medios entran en crédito pero siguen teniendo los medios y siguen con esas narrativas pero ya perdieron credibilidad ah no eso por supuesto esa es la segunda la segunda parte de esa respuesta no por supuesto que ya hay que ver los ratings que tienen los programas estelares es que pueden seguir siendo muy vistos pero ya no les creen ya no les creen no pero además tampoco son tan vistos tampoco son tan vistos ah sobre las de los ratings que 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 información tienes de los ratings no en realidad en la realidad en realidad no tengo cifras pero la verdad en términos de opinión pública no influyen no tienen el peso que antes ya no no se ven en los hechos hace un momento hablábamos del triunfo del año pasado que si fue un triunfo en la ciudad de México de esta coalición y si tuvieron más diputados y demás y cacarearon mucho eso pero un año después la popularidad de López Obrador sigue creciendo y estos se siguen jalando los pelos porque no entienden como como hacer que van a hacer que van a hacer para el 2024 ya ahora mismo es el presidente creo que son 44 meses ¿cuál soy yo? siguen sin entender al presidente al raíz nunca lo han entendido al raíz eso nunca lo han entendido y no les interesa tampoco de regreso al tema de los medios es también muy interesante como los medios tampoco creas tú que han cambiado mucho en estos cuatro años no nada siguen siendo los mismos rostros siguen siendo los mismos columnistas siguen siendo casi los mismos programas salvo un par de cositas ahí en televisión incluso en televisión pública pues siguen siendo casi los mismos exactamente no se diga en la televisión comercial pero tú ves la radio la radio es exactamente lo mismo entonces están perdiendo fuerza los medios al imponer para imponer un discurso yo creo yo creo que sí porque además lo decía ayer creo que el presidente o hace unos días el presidente decía una campaña como la que yo he enfrentado durante todo este tiempo habría destruido a un presidente bueno menos que eso había destruido un presidente acuérdense ustedes meten en los 70's a Echeverría le meten presión y lo los rumores que venían de Monterrey del sector privado precisamente claro que los números que trae López Obrador en sí son nota pero la nota es que tiene esos números con todos los medios corporativos en contra y la pandemia y la crisis global perdón exacto y la guerra lo que tú quieras es que sí es muy impresionante porque te habla de que es un te habla de un fenómeno distinto sí el respaldo popular que tiene el presidente es insólito para el contexto del que ha que ha enfrentado el país inclusive antes de la pandemia en una situación de digamos de poco crecimiento económico y luego llega la pandemia que obviamente colapsa al mundo y el desplome económico que hubiera que se preveía peor pero la recuperación que ha habido ahora tiene mucho que ver no solamente con las conferencias de prensa eso yo creo que no yo creo que la en en lo mientras que la discusión pública en general en los medios está concentrado en lo que dijo el presidente y si y si mira feo en el país están trabajando muchas cosas están pasando muchas cosas y entonces la gente en ese sentido por supuesto que a pesar de que haya violencia inseguridad en ciertas regiones del país mucha o poca tiene una idea de que el país va marchando y respalda y hay claro otro sector que dice las cosas están mal y van para peor y es ese es esa nata que vota por la coalición y que va a seguir respaldando esa coalición que también como son millones de mexicanos son millones oigan para ir cerrando después de este ejercicio de estas entrevistas lo calculamos a una hora a dos horas eso no es problema después de este ejercicio de realizar estas entrevistas ver la opinión de estos personajes que tal vez sean protagonistas de la sucesión queremos que nos digan sin el menor error quien va a ser el próximo presidente no como ven como ven el 2024 yo pediría que no hiciéramos futurismo yo creo que lo importante perdón no 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 yo si estoy convencido de que ahorita tenemos una agenda que es muy clara y hay que sacarla y la agenda tiene que ver con la reforma eléctrica la soberanía la soberanía alimentaria pero esa es la agenda política de los que hacen política nosotros somos periodistas y efectivamente te diría yo esto yo creo que la derecha va a usar absolutamente todos los recursos que haya tenido en la mano absolutamente todos el dinero las mentiras los medios lo que vimos en 2006 es un juego de niños para 2024 van a echar toda la carne al asador ¿por qué? porque yo creo que es su última oportunidad dale seis años más al movimiento que empieza Andrés Manuel y ya no hay marcha y olvídate o sea en 12 años reviertes un montón claro pasa lo que pasa en la Ciudad de México porque hay un personaje que no está entre los entrevistados pero que está en todo el libro y que es un personaje que sigue siendo y va a seguir siendo protagónico aunque no va a ser candidato que es López Obrador y López Obrador va a ser clave en la elección del 2024 va a estar en la boleta va a estar en la boleta sin estar va a estar ¿por qué razón? yo creo que López Obrador va a llegar muy fuerte al 2024 y eso por supuesto es una pésima noticia para la oposición y es una gran noticia para el proyecto que él impulsa y ¿cuál va a ser el objetivo opositor en el 2024? ante la imposibilidad de ganar la presidencia de la república ¿va a trincherarse? no digo en el Congreso yo digo en la Cámara de Diputados ahí va a buscar por todos los medios ganar para hacer contrapeso y creo que tiene sentido estratégico y político aunque no tengas territorio la Cámara te da esa idea de contrapeso y da la posibilidad a la oposición de que desde la Cámara de Diputados poder ir tratando no solamente de hacer contrapeso sino de recuperar entonces ese es lo que yo preveo que va a ocurrir independientemente de quien sea el candidato o los candidatos el candidato o la candidata de la coalición encabezada por Morena que nos trae a la discusión la decisión en su momento del cardenismo o de Lázaro Cárdenas Mújica o Ávila Camacho que es yo creo yo creo que va a ser Mújica pero bueno yo también creo que va a ser Mújica 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 para tus oídos hay una cosa sí pero pero hay una cosa que sí es muy importante que que la intensidad con la que se está deliberando discutiendo en el país no solamente los asuntos públicos de gobierno sino los asuntos como los que tienen que ver con los medios es fascinante es maravilloso y pues era yo ya me quiero ir porque son heladitas ¿verdad? son heladitas una última cosa luego hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver y que pasan y luego cuando pasan dices ay cabrón ¿cómo estuvo? voy a poner un ejemplo estaba la presión brutal contra el presidente brutal del sector empresarial estaba empezando la crisis de échele dinero échele lana cuatro puntos del PIB y luego empezabas a ver en medio del pánico porque había pánico la gente ahí viene la pandemia y estábamos todos pues encerrados etcétera los letreros de esos de que López Obrador no me ayudó cierro este negocio y la chingada aunque yo ponía un día un tuit de un negocio que nunca fuimos porque era excesivamente caro los meseros eran unos mamones o sea yo nunca me paré ahí y un día paso en la pandemia y veo el letrero y digo que pinches ridículos pum le tomo una foto y la publico no me paré en estas pinches enchiladas porque en fin todo eso y luego de repente en medio de todo el ruido Estados Unidos España empiezan a ver cambios de repente Estados Unidos detiene la inversión directa con los empresarios y empieza las remesas familiares vámonos por abajo lo que estaba haciendo López Obrador lo que digo es que como eso hay muchos pequeños detalles que le dan a López Obrador esa visión de futuro y consolidan eso que todos hemos visto en estos años que si es un animal político hombre cabrón muy canijo y la oposición no lo ve otra cosa que no estamos tomando en cuenta aquí es que estamos yéndonos a los grandes actores pero también hay un movimiento social que se está articulando de otra manera y que está pensando de otra manera y que está ocupando el territorio de otra manera y que está se está organizando y articulando de otro modo y yo estoy convencido de que eso si va a tener un peso importante en la elección del 24 y no solamente en el 18 por supuesto no fue determinante no y lo está teniendo a lo mejor nos estamos viendo muy macro nosotros viendo la presidencia y el congreso y los estados y los municipios y las comunidades entonces es parte también a veces los que vivimos en la ciudad de México perdemos de vista también en cada una de las entidades pasan cosas dependiendo de su propia lógica o los que están en Twitter Álvaro claro los que están metidos en un ejemplo que es magnífico o sea se supone que estamos en una dictadura y tenemos un dictador eso es lo que se supone pues imagínate tú alguien en su casa que oye ve en la tele la dictadura y la chingada ay cabrón entonces abre la puerta no están los tanques aquí este no este no veo que esté ardiendo llega y compra su fruta se regresa y algo no está bien le dice el cerebro este hay algo entonces empieza la desconexión con aquello que te están diciendo por la tele con lo que está pasando acá de este lado pero si tú te metes a Twitter puta o sea vivimos una dictadura horrible no y yo creo que ni sin meterte en Twitter tú ves las columnas y dices claro cómo qué extraña dictadura que este que habla de dictadura no está en las mazmorras sino frente a su computadora sí claro o que vemos que hay población que persigue a los militares en Michoacán imagínate eso nunca lo he visto en una dictadura eso está raro y no hay libertad de expresión se la pasan con todos los medios en todos los espacios yo ahí sí dos cosas yo sí creo que tampoco hay tanta libertad de expresión porque entre otras cosas el régimen neoliberal sigue copando los espacios es decir eso es el principal límite de la libertad de expresión es justamente el control que tienen los grandes consorcios sobre los medios de comunicación ese es un gran tema exactamente ese es un gran tema bueno pero en la siguiente hora podemos hablar de hecho en los distintos sectores sí claro es un país donde muchos de la la llamada mafia este del poder sigue en el poder por supuesto es decir el régimen el viejo régimen sigue vivo a muchísimos niveles a muchísimos niveles y ese es uno de ellos y es uno muy importante todos los poderes están intocados pero por eso yo sí creo que sí es importante sí son importantes las conferencias mañaneras porque justamente lo que hicieron es que les quitaron la agenda de las manos y le ha permitido enfrentar a todos esos medios en contra ya vamos a destapar estas caguamitas unas heladitas unas heladitas venga pues señoras ya vieron la caguama chupada de la de Álvaro una caguama de vidrio una caguama toda aplastada que se regalaron son de feña son de feña que agarró y la exprimió Alejandro ya salimos muchas gracias señoras y señores gran conversación gracias muy agradecidos de que vinieron aquí gracias prendemos un chingo no bueno gracias a ustedes y yo sé que ustedes también sí como no 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 dos expertos en la derecha pues señoras y señores otro programa que va a ser para compartir para discutir y para regalar así que ya sabe llévese este libro cómprelo no se haga para 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 también su revista de confianza nos vamos a la próxima cuídense mucho qué gran trabajo nos vemos no se haga no se haga no se haga Gracias por ver el video.